Al final de cuentas nos fijamos en nosotros, en seguir escribiendo nuestra historia. Yo creo que ya son muchas líneas consecutivas las que tenemos, los alumnos hablan por sí solos y más allá de eso hay otros equipos que también han trabajado muy bien y hoy se reflejan en la tabla. Entonces nosotros, pues esté quien esté, somos candidatos al título y eso es lo que vemos. El planteo que tenemos es bastante completo, entonces sabemos de la capacidad que tenemos y sabemos de que cuando cada jugador hace bien su trabajo, el equipo está por otro nivel. Entonces hay que hacer las cosas fáciles y bien para que el equipo se sienta bien, se sienta fuerte y obviamente con toda la calidad que tenemos podemos hacer una gran liga. No, la verdad que como te digo, hay equipos que también tienen jugadores muy importantes, que están haciendo las cosas bien, pero con la calidad que hay en este plantel, debemos de ser siempre candidatos y si cada quien se pone serio y hace las cosas que nos piden, la verdad que no veo nivel para competir. Listo, señores. Muchas gracias. Hasta luego.